Bueno, es una renovación que hacemos anual de funcionarios debido a que directores que están en actividad pasan a retiro y bueno, son relevados por gente que viene en carrera. Lo mismo hemos hecho con distintas departamentales en la provincia. El día de ayer hicimos cuatro departamentales al recambio. Bueno, hoy hacemos recambio de parte de nuestra plana mayor. Son seis direcciones que se relevan y vamos a poner en función a los nuevos directores en este acto que nos va a acompañar la ministra. Importante porque la renovación ayuda a que los cuadros policiales que vienen creciendo en su actuación profesional lleguen a la cúspide del manejo de distintas áreas de la policía. Es natural, se hace luego de más de 30 años de carrera y a los que se van, que son retirados, además de agradecerles y brindarles nuestro afecto, los tenemos siempre en cuanto a cuadros que pueden capacitar a otros, que pueden brindar servicios, de hecho funcionan círculos de retirados que brindan un muy buen apoyo al personal de la fuerza que se va yendo. Por lo tanto, es un hasta luego para algunos y es la asunción de nuevas responsabilidades para un grupo importante de miembros de nuestra policía de Entre Ríos. Gracias por ver el video.